69 Dodge Charger, el primer diseño de este casting salió en el año 2004, su variante más popular es el Super Treasure que salió en el 2006, este super fue inspirado en el General Lee que salió en la serie Duques de Hazard, aunque los tampos no son una réplica exacta ya que no pudieron conseguir los derechos. La variante del día de hoy es a petición de Soy el Dex, espero que esta pieza sea de tu agrado y te traiga buenos recuerdos, esta variante es del 2007, color blanco con franjas azul cielo en los laterales, luces direccionales, el cofre cuenta con franjas y apertura, el motor viene en color negro al igual que los interiores, los cristales son en color azul. Déjenme aquí en los comentarios si quieren que busque alguna pieza, en especial alguna que haya formado parte de su infancia, hasta la próxima. Gracias por ver el video.